...y si hay algo de quien sale donde iba a lo que es... ¡Para Mago! Así ven el elegido caigal de las alturas ...y el será nuestro salvador de la gran ilumina. ...los ingleses solo cuentan dos minutos para el medio tiempo ...creíble sucesión para encasar más... ...y la terro de la banalía para cada dos veces... La gran apertura. ¡Glorita! ¡Lévanos a morir! ¡Léan las noticias! ¡Rita! ¡Rita! ¡Rody! Lo siento mucho, soy un tonto, tenías razón, tenías razón sobre todo, yo debía aceptarlo, pero tenía miedo que ya no quisieras verme ¡Rody! ¿Tú crees que no podríamos hablar después de que me rescates? Claro, ya no hay tiempo, cuando suene el silbato y todos los de arriba vayan al baño, el agua arrasará con toda la ciudad ¡Ya sé! ¡Y toda mi familia está llamada! ¡Tenemos que alertar todos! ¡Vécanos! ¡No! ¡Fuego! ¡Tú! ¡Saca! ¡Búquera! ¡Agua se cabó! ¡Más ridiculo que eso! ¡Aaa! ¿Con qué te crees muy lista? No pues, yo reiré al último cuarto de la ciudad ¡Saca! ¡Búquera! ¡Agua se cabó! porque yo he de repoblar la ciudad clapes yo tengo más peces le peces sin esa peces yo lo que tú digas mi pequeñita no después hablamos no 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 voy a contarles un carrito por favor papá está trabajando y cómo es imposible cledo si la tierra está ganando todo es posible ayúdenme rápido me escapan me caos hola gente me 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 me